Hola amigos de NLC Televisión Chile, bienvenidos a este nuevo video que ahora en definitiva se viene ahora mismo en la... se viene un ratito más la fotografía oficial del cuarto medio y ustedes lo podemos ver como ya están preparándose cada vez antes de los muslades ustedes pueden ver aquí como ya están preparándose todo y aquí ya están preparándose todo ya veamos como se están preparando antes de la foto oficial estoy esperando a que lleguen los demás para que salgan las fotos y eso falta que vaya antes de la foto oficial Jaime como se ve ahí, Reggio y Jaime todo bien? y aquí ya estamos preparando todo para la foto oficial y estamos filmando con todo esto con la figura 3 de control bien, en este instante ya llegó como el fotógrafo para luego explicarnos como será la fotografía oficial más o menos así, primero van a sacarse así con una foto bien ordenada y la segunda desordenada ojalá que todo esto salga bien no solamente esa cámara, también el equipo de NBC Televisión Chile sí, sí, ahí tenemos ya el fotógrafo que está aquí ahora vamos a hacer el procedimiento de sacar la fotografía oficial vamos directamente para allá para vernos como será más o menos de esta fotografía oficial así que aquí vamos aquí vamos vamos ya ¡Qué chubo chao! ¿Cómo estás Manu? Esto va para YouTube Te toca El grabador No, el camarógrafo fue experto ¿Qué cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí este año? Si vamos acá con esta cámara también Ojalá que salga bien Yo soy experto Y tiene suerte Y tiene suerte Porque yo quedé de acuerdo con él Sí que sigue Y ya que no Todos losís El Sí Ventas, veamos todos como se ve Ahí está lo de FIFA, mira Excelente, se ven Casi bien El problema es que se pigan Yo tenía considerado 8 Llegó el momento, chiquillos Ahora es momento De sacar la fotografía oficial, sí o sí Dejamos la GoPro filmando para verla La foto oficial Dos, ahí, uno, dos, tres Quieren o no quieren Saludando a la cámara entonces Como si fuera eso Como si fuera el último día de clase Felices Haz lo que quieras Uno, dos, tres Ya, uno, dos, tres Ya muchachos Conficionista por hoy Misión cumplida, cabro Misión cumplida, cabro Hoy, 20 minutos grabando Hace un lapso de tiempo, gracias Mi cámara fue un éxito también Bien Bien, así fue entonces Como es la foto oficial 20 minutos El lapso de tiempo Logramos todo Sin embargo Bueno, la parte buena Es que vamos a hacer un lapso de tiempo Después de la edición de video En este momento Vemos a nuestro compañero Aquí en pantalla Un saludo para el NBC Televisión Esto es apoyo Tú después Hola mamá Bueno, debemos terminar este video Lo más pronto posible Así que Ustedes van a cerrar el video Así que Nos vemos hasta el siguiente video En NBC Televisión Chile ¡Chao!